¡Hey! En la región de Caribe, en Latinoamérica, en América, en Europa, hasta África Basta con algo tan interesante para nosotros en la región aquí, en el corazón también Y nosotros comenzamos con información, un update que nos dice de Zika Sí, nos recuerda Zika, Zika, el Caribbean Public Health Agency, CARFA También dice que hay chance con personas en Zika, vía de un picado sin sanguera En la región tiene estatus de low El virus se puede detectar en la área de Caribe en la parte final de 2015 Y en caso de aumentar el comienzo de 2016 y para la final de 2016, bajar rápidamente CARFA explica que promete que durante y después de la detección del virus Que se puede monitorear el virus aquí y hacer diferentes testes en el laboratorio Tratando duro con diferentes países en el miembro de la región Para detectar, diagnosticar y reducir transmisión del virus de Zika Nang así explica, con el laboratorio, basa en la Trinidad, que se testa Que no se estándar en el virus de la región, sincera Y luego, en la región, la región, la región es el medio del virus de Zika Y en la región, la región de la región, el virus de Zika aquel entonces que tiene una correlación entre embarazo y microcefalia del bebé que causa malformación de la cabeza y el cerebro. Y esto es la consecuencia de que la microcefalia tiene una criatura. Para la isla de Jamaica, el Promete Minister Andrew Holness dice que durante la 49 conferencia anual de la Asamblea General de la Caribbean Broadcasting Union, CBU, su país lanzó una comisión para asaminar y buscar solución para la violencia en Jamaica. Y dice que la media tiene que estar con los stakeholders muy grandes. Holness ha sido elaborado que la situación no es una discusión política solo, sino que es un diálogo nacional. Él ha sido una apelación de la media americana para que sea responsable de cómo promover, producir y publicar contenido que puede sostener violencia. En el mes de la semana, él avisa que su gobierno compromete su mes para asegurar libertad de prensa, citando que Jamaica es el número 6 de la lista mundial en el contexto de libertad de prensa. Lamentando el hecho de que la tecnología permitió la identidad falsa y fake news, pasó que no tenía filter ni editor, fact-checks tampoco, consideración de percepción pública, él ha tenido que conocer el Parlamento jamequino que va a tener ese cambio en el Defamation Act y el Data Protection Act en corto plazo. Él ha sido su discusión visando que es mi protección contra el peligro de los medios sociales, que es una prensa libre, fuerte y experiencia para investigar, filtrar y corregir lo que es incorrecto y falso de los medios sociales. Aquí está Regine Fraser, exsecretario general de la organización Canto, con una organización de telecomunicación regional. El trabajo seleccionado para recibir, arriba, es la Junta de Comisarios de la Registro de Internet de Internet, Aaron Fraser, de Surnam, Abira, es la primera persona de Colón y de Caribe. Entonces, según Amitams, reporte con una zona de Comisarios. Él sirve como secretario general de Canto para sound-aya, y am golpea el crecimiento de Internet de la región y con una circunstancia única de la isla del Caribe, lo por afectar y cumplir con cierta regla internacional. Su función de Comisario de первomé de Aniwari 2019, y también se sienta y observa de la Junta de Comisarios de ARIN. ARIN está una de las cinco organizaciones que coordinan los recursos de la cifra de Internet para América, Canadá y el territorio caribense. En la noticia hay una gran significancia para ARIN, mirando que es aquí lo que el Caribe está más o menos representado dentro de la organización global aquí, ahora trata de cambios de legislación y reglas nuevas. Tiene otras dos personas que tienen posiciones importantes de la organización aquí, de manera Alicia Trotman de Barbados y Carrie Ann Richardson de Jamaica. Pues, desde las dos lunas, representación de Caribe a BID, 0-3. Y nos dice que es muy importante para nosotros en la área de Caribe, dos lunas pasadas, tiene reunión muy importante, cuando nos va a decir un mes, para el cambio de ley de la protección de la información privada para la Unión Europea, de ese país europeo. Entonces, es algo importante para nosotros aquí, tener cuenta con nuestra conferencia de reunión de aquí, en la Corsa también, para el tipo de ley de aquí, mirando que nos tiene un vínculo, nos está en el Caribe, nos tiene un vínculo con diferentes países europeos, y nos está en el caribe, y nos está en el caribe, y al tipo de Z, que nos está en el caribe, de la representación de Caribe, de una organización grande, está en el caribe, y es súper, súper importante, porque nos tiene un país aquí, que nos está en el lugar, con la regla de la ley, como la información de internet, protección de información, transferencia de bancarios, etcétera y no está teniendo cuenta con nosotros aquí en la área aquí es algo más positivo más grande, más éxito para lo que se trata de la representación del Caribe para la señora Fraser hablando de ex secretario general, ya sabré en noticias adrienta que Kofi Annan con el ex secretario él ha sido como secretario general de la Nación Unida en el año 1927 y en el año 2006, él ha fallecido Kofi Annan de Gana el ganador del premio Nobel de Paz que es la Gana, es aquí, junto con la organización de la Nación Unida para un trabajo humanitario, con el mundo con una diferente guerra hay algo que hay él ha sentido que no hay un buen trabajo, pero el presidente del gobierno americano tiene que tener diferentes personas que no se ve, es aquí ante la cinta dos temporadas Lagos Miro, un barrio corto de Al Jazeera, de Ebida i-exito de Kofi Annan a towering figure on the global stage ringing the peace bell at the United Nations a man who did so much in the cause of global peace UN Secretary General for ten years a Nobel Peace Laureate Kofi Annan was born in Ghana joining the UN in 1962 rising through the ranks to be the organisation's head of peacekeeping at the time of genocide in Rwanda 800,000 people were killed he later said it was one of his greatest regrets that he was not able to do more to halt the bloodshed I Kofi Annan I Kofi Annan solemnly swear when he became the first UN staffer to take over the top job he prepared the UN for a new millennium his tenure coincided with the arrival of a new president in the White House after 9-11 the US invaded Afghanistan and then dividing the UN Security Council Iraq he had tried to avoid war with tireless diplomacy and by keeping a team of weapons inspectors in the country until the last moment later the UN went back into Baghdad after the invasion but its compound was then bombed with 22 staff killed Iraq was also the biggest controversy of his decade in the UN job the oil for food programme set up to help Iraqis led to massive corruption with the Secretary General's own son Kojo implicated when he stepped down at the UN he addressed these remarks to his successor Ban Ki-moon you are about to take over the most impossible job on earth end of quote while that may be true I would add I would add this is also the best possible job on earth thank you very much he did not choose to go into quiet retirement he was the UN and Arab League envoy to Syria in 2012 coming up with a plan that would have ended the war six years ago but it was ignored by the parties that continue to fight more recently he went to Myanmar coming up with proposals that form the basis of the international community's approach to the Rohingya crisis the result once again of his own personal style of diplomacy strong words but softly spoken if you get into the shouting marches sometimes they have bigger megaphones than you have and it doesn't necessarily get you where you want to go there are times when you have to raise your voice and there are times when I have had to but generally I can get results without shouting Thank you very much as you get into certain questions they Argentine cannot act but in a moment they support the UN and they and what is the UN so-called the UN is actual within the UN and that the UN Gil family kunnen millions okay that it en situaciones de guerra, de diferentes momentos de desastres. Entonces, no nos parece, no nos parece, él hace trabajo dignamente también. Pues esa es la información que nos tiene, Pablo. Así que nos llega el final del Caribe Update para ese momento aquí. Otros semanas más, nos tenemos un cita, nos tenemos más información, Pablo. No va en ningún camino. Nuestro nuevo día está a continuar. ¡Suscríbete al canal!